Hola viajeros, bienvenidos de nuevo a tu día de viajes con Dacia y Giannis. Hoy nos encontramos en la ciudad de Eterna. Bienvenidos a Roma. Viajeros, vamos llegando al Coliseo de Roma, el cual como saben es una de las 7 maravillas del mundo moderno. De hecho también es la atracción más visitada de Roma. El Coliseo Romano, mejor conocido como Anfiteatro Flavio, es una de las atracciones más importantes de la ciudad. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto al Foro Romano y el Palatino, ya que estos son considerados sitios históricos que muestran la evolución y desarrollo del Imperio Romano. Desde el siglo I hasta el siglo VI, más de 65.000 personas entraban casi diariamente para ver peleas de gladiadores, animales y simulacros de batallas navales de forma completamente gratuita. Estos espectáculos eran tan famosos que personas de muchas partes viajaban para verlos. Viajeros, como pueden ver, ya nos encontramos en la parte de adentro del Coliseo. Estamos en una sección que tiene vista hacia la arena. Se encuentra también en el primer piso, pero solo se puede acceder si agarran el full experience, la experiencia completa. Puede ser un poquito más, pero te juro que vale mucho la pena aquí, que tiene una vista increíble del Coliseo y no tiene tanta gente como el resto de zonas. Hay otro ticket que también incluye el tercer piso y los túneles. Desafortunadamente, esos tickets son los primeros en agotarse, así que nosotros no logramos conseguirlos. Sin embargo, agarramos el full experience, como ya mencionó Yanis, pero estamos viendo que vale mucho la pena. Vamos a también subir al segundo piso y disfrutar de una muy bonita vista panorámica. Este es el coliseo más grande construido por el Imperio Romano. Sus dimensiones son 188 metros de largo, 156 metros de ancho y 57 metros de alto, conteniendo 76 entradas, 80 filas de gradas y 32 sistemas de elevación. Dependiendo de tu clase social, eras obligado a centrarte en zonas específicas. La mejor zona siendo la de abajo, frente al escenario. Hoy en día, el Coliseo es utilizado en raras ocasiones para eventos. Sin embargo, una vez al año se lleva a cabo la Vía Crucis, un evento de noche en Jueves Santo donde junto con el Papa se recuerda la Pasión de Cristo. Amigos, vamos terminando el tour del Coliseo. Ahora vamos a ir al Foro Romano donde vamos a poder ver una vista del Coliseo. Aquí es donde nosotros les recomendamos tomarse las fotos. De hecho, se encuentra aquí, atrasito de nosotros. Dentro del Foro Romano vamos a encontrar también la Colina Palatina, que se dice que es donde se fundó la ciudad de Roma. Amigos, un tip. Para ahorrarse la fila larga que se forma en la entrada del Foro Romano, les recomendamos entrar por la entrada del Palatino. Los dos lugares están conectados, por lo cual solo se necesita un ticket. Esa entrada se encuentra a unos metros detrás del Arco de Constantino, un arco de triunfo que conmemora la victoria de Constantino I en la Batalla del Puente Milvio. La Colina del Palatino es una zona arqueológica que representa los orígenes y la evolución de Roma, desde la Edad de Hierro hasta el Imperio Romano. A continuación, les comentaré la leyenda de cómo se fundó esta bella ciudad. Viajeros, la historia de cómo se fundó esta ciudad es cuanto menos curiosa y llena de misterio. La historia nos cuenta que dos gemelos, llamados Rómulo y Remo, fueron aventados al río Tíber para protegerlos, los cuales fueron después rescatados por una loba, la cual los llevó a su guarida en los montes palatinos. Entonces, ella los amamantó, después podemos encontrar una estatua en Roma donde estaba la loba amamantándolos, y ella los amamantó hasta que pudieron ser grandes y fuertes. Una vez que fueron grandes y fuertes, pues fueron a vivir con una aldeana, la cual se convirtió en su madre. Entonces, una vez que se volvieron grandes, se levantaron contra el reino mitor de ese momento, lo mataron y decidieron crear una colonia de esta ciudad, en esta misma colina, la Colina Palatina. El único problema fue que entre los dos gemelos no se pudieron poner de acuerdo en los límites de donde crear la ciudad, por lo cual Rómulo trazó un recuadro y dijo que el que osara cruzar ese recuadro lo mataría, convirtiéndose en ese su hermano, al cual mató a las orillas del río Tíber cerca de la colina. Entonces, eso nos cuenta la leyenda de cómo Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y cómo la fundó. Esta zona era un área residencial muy deseada, ya que su posición elevada ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Es por esto que Octavio Augusto, el primer emperador de Roma, la escogió para construir su hogar, haciendo de esta manera que con el tiempo se convirtiera en el corazón de Roma. Durante su reinado, el emperador mandó construir varios palacios imperiales. Futuros emperadores luego agregaron más palacios y remodelaron los antiguos para que tuvieran un mejor propósito. Tras la caída del Imperio Romano, el Palatino fue abandonado y no fue hasta el Renacimiento cuando fue adquirido por familias aristocráticas, las cuales se escarbaron algunos edificios, construyeron villas y jardines donde cultivar viñedos. En la parte de arriba de la colina podemos encontrar muchos restos de lo que antes eran edificios. De hecho, atrás de mí se encuentra un jardín mejor conocido como el Estadio de Paletina. Aquí es donde se dice de que se encontraba un lujoso jardín y donde entrenaban los caballos. Entre los otros edificios más importantes están Domus Tiberiana, Domus Transitoria, Domus Aurea y Domus Flavia, la cual tenía una zona pública llamada Domus Augustana. Todos estos orientados hacia el Circo Máximo, un antiguo estadio utilizado para carreras de carros y otros eventos. En Ciudad del Palatino se encuentra el Fuego Romano, el cual en el siglo VII antes de la Era Común fue convertido en el centro de la ciudad de Roma. Aquí se encontraban edificios de gobierno, instituciones religiosas y el mercado principal. Al igual que el Palatino, con los años se le fueron agregando más edificios y se remodelaron otros. De los 20 edificios en ruinas que se encuentran aquí, entre los más destacados están el Templo de Saturno, el Templo de Vesta, la Basilica Julia, la Curia Julia, el Arco Tito y el Arco de Septimio Severo. Incluso se encuentra el Templo de César, donde está el lugar donde cremaron a Julio César, uno de los líderes romanos más aclamados de la historia. En la Edad Media, cuando el Imperio Romano cayó, el foro dejó de tener uso, por lo cual muchas estructuras fueron saqueadas, desmanteladas o cubiertas por capas de tierra y escombros. Este se redescubrió durante el nacimiento, después de la unificación de Italia. Una pequeña sugerencia que nosotros les hacemos es encontrar un restaurante que se encuentre cerca tanto del Foro Romano como del Coliseo, ya que cada uno conlleva mucho tiempo, entonces podrían comer algo de entremedio. Y obviamente probar vino italiano, pizza, pasta, comidas tradicionales. Después de una rica comida, decidimos caminar por las calles de la ciudad terminando en la famosa Fuente de Trevi. A pesar de que la fuente se ve muy hermosa en la noche, volveremos mañana durante el día para apreciar otro ambiente. Amigos, terminamos nuestro primer día en Roma en la Fuente de Trevi. ¿Ya listo el dinero? Para volver otra vez. Uno, dos, tres. Viajeros, empezamos nuestro segundo día en Roma desayunando en una de las plazas más importantes de la ciudad. Nos encontramos en la Plaza Nabona. Esta plaza es muy importante debido a todas sus estructuras y por donde se encuentra. Se encuentra en un antiguo estadio, es decir, la plaza es cóncava, tiene un estadio por debajo del cual obviamente ya no se ocupa, pero eso le da una importancia mayor. En el siglo XVII, el Estadio de Domiciano, el cual fue construido en el siglo I después de Cristo, fue remodelado a la plaza que es hoy gracias a los papas Inocencio X y Alejandro VII. Hoy en día es conocida por su bella arquitectura barroca y sus constantes visitantes, ya que tiene muchos restaurantes, cafés y artistas callejeros. Entre las estructuras que podemos encontrar en esta plaza, podemos encontrar dos fuentes en los lados y una fuente principal en el centro llamada la Fuente de los Cuatro Ríos, que es del mismo arquitecto que realizó la Plaza del Vaticano, Bernini. Detrás de la fuente podemos encontrar la iglesia de la plaza, la cual se llama Santa Inés en Agonía. Según la tradición cristiana, este es el lugar donde Santa Inés, una joven cristiana, fue martirizada en el siglo III después de Cristo. El 21 de enero se celebra su día y dentro podemos encontrar las reliquias de Santa Inés. Viajeros, nos encontramos frente al panteón, el cual les comentamos que es el edificio antiguo mejor conservado, no solo de Roma, sino del mundo. Originalmente fue construido para alabar a los dioses romanos, pero hoy en día tienen enterrados a personas muy importantes de la historia italiana. El panteón de Roma fue mandado a construir por orden de un amigo del emperador Augusto en el año 27 a.C., como el primer templo de los dioses romanos. Sin embargo, fue remodelado entre los años 118 y 125 d.C. por el emperador Adriano, convirtiendo su cúpula con óculo en la más grande no resforzada del mundo, con un diámetro de 42 metros. Tras la división del emperio romano, el emperador bizantino llamado Foca le donó el panteón al papa Bonifacio IV, ya que se estaba deteriorando. Es por eso que en el año 609 fue transformado en la iglesia de Santa María y los mártires. En el interior de la basílica se encuentra una pintura de la Virgen María con el niño Jesús, oficializando el nuevo templo cristiano. Entre las tumbas más destacadas están la tumba de Rafael, un pintor renacentista, la tumba de Humberto I, un rey italiano enterrado con su esposa, la tumba de Vittorio Emanuel II, el primer rey de Italia, y la tumba de Vittorio Rando, un político que fue el primer ministro durante la Primera Guerra Mundial. Un tip buenísimo, tráiganse una botella de agua y así no tienen que comprar agua aparte, porque aquí todo el agua es potable, solamente tienen que encontrar esas fuentecitas y van a ver que hasta locales, listas, andan rellenando su botella. Así que, una forma de salvar dinero. De hecho, amigos, hay una manera específica en la que los locales toman el agua. Nosotros no lo quisimos intentar, hemos visto ver a gente y hacerlo, pero hemos también visto videos en el internet donde la gente termina con la cara toda llena de agua, así que mejor nos quedamos con una botella de agua y vámonos. Viajeros, pues ahorita vamos en camino a la Fuente de Itrevi, pero no nos podíamos perder un gelato en la gelatería más antigua de Roma. Se llama Joliti. Miren los colotes. Este es el tamaño pequeño y este es el tamaño mediano. La gelatería Joliti fue fundada en el año 1900. No solo es conocida por su alta variedad de sabores exóticos y diseños de helados únicos, sino también por sus bellas decoraciones históricas. Nuestra recomendación es buscar una mesa para que disfrutes de tu gelato o postre en un ambiente tradicional italiano. Si decides comer un solo cono, esta zona no se puede accesar. Viajeros, aquí les recomendamos de que tengan mucha paciencia porque se hacen unas filas larguísimas. Pero les aseguramos de que vale mucho la pena. Vale mucho. Prueben el gelato de agua porque sabe más natural y la verdad es que el sabor queda muy, pero muy concentrado. Yo me pedí mango con cereza. Y el mío tiene limón, mango y fresas. El de limón es riquísimo. Ya saben de que aquí en Italia el limón es de lo más famoso que pueden encontrar, especialmente en la zona del lago di Garda. Así que no pueden irse sin probar el gelato de limón. Venimos llegando a la Plaza de Trevi donde se encuentra la muy famosa Fuente de Trevi y les podemos decir con toda sinceridad viajeros que sus imágenes en internet le hacen honor a su belleza, lo cual es verdad, pero también a la cantidad de turistas que uno puede encontrar. La Fontana de Trevi es la fuente más famosa de Roma. Fue originalmente diseñada por Verdini. Sin embargo, fue construida 50 años después entre los años 1732 y 1761 con algunas remodificaciones por el arquitecto Nicola Salvi. Esta fue construida detrás del Palacio Poli con una altura de aproximadamente 30 metros donde Neptuno, el dios del mar, es representado con estilo barroco. Se dice que si lanzas una moneda sobre tu hombro izquierdo como lo hicimos anoche asegurarás tu regreso a Roma. Así que no olvides hacerlo. Un pequeño tip, los que quieran venir y tomarse fotos sin gente les recomendamos venir súper temprano. Estamos hablando de tipo 4 o 5 de la mañana o si no regresar en la tarde cuando hay un poco de menos gente. La verdad, creo que vale más la pena verla de noche prendida. Así es. Viajeros, continuamos en su tour en la escalinata española. De hecho, no fue construido por los españoles, curiosamente fue construido por los franceses, sin embargo, así se llama. La razón principal por la que fue construida esta escalinata fue para conectar la colina que tenemos atrás que tiene una iglesia con la plaza de acá abajo que es la plaza de España. En esta plaza se encuentran muchas tiendas de lujo, así que si ustedes quieren hacer un poquito de shopping, aquí es el lugar perfecto. La escalinata española, mejor conocida como la escalinata de la Trinidad del Monti por los locales, fue construida entre 1723 y 1725 junto a la plaza de España. Tiene 138 escalones y es una de las escalinatas más largas y más anchas de Europa. Frente a la escalinata se encuentra la fuente de Barcaza, la cual fue construida por el padre de Bernini en el año 1623 para simbolizar la inundación de 1598. Arriba está la iglesia de la Trinidad del Monti, una iglesia del siglo XVI que hoy en día es cuidada por la comunidad francesa. Según la leyenda, comer en los escalones de la escalinata atrae mala suerte. Amigos, esta es una lista de las cosas que son prohibidas en este lugar y una de ellas es sentarse en las escaleras. De hecho, hay policías que traen un chifle y andan quitando a la gente. Si no te quitas, te pueden multar con mucho, pero mucho dinero. viajeros, llegamos a nuestra última parada de hoy. Estamos en el Capitolio, la colina más sagrada de Roma. Aquí en sus museos y fuera, en sus jardines, se encuentran algunos de los estatus más importantes de la historia de Roma. Así que hemos recientemente restaurado Coloso de Constantino. Vamos a aprovechar de entrar a sus museos y ver el Coloso. Aquí les dan algunas tomas. El Capitolio es una loma donde se encontraba el centro religioso y político durante la antigua República Romana. Ahora, su plaza, la cual fue diseñada por Miguel Ángel, es casa de dos museos y de la sede de la Alcadía de Roma. Dentro, se encuentra la famosa Loba Capitolina, la estatua de bronce que representa Luperca amamantando a Rómulo y Remo. Detrás, en uno de los parques, se encuentra el Coloso de Constantino. Una estructura gigante temporal del emperador Constantino I que estaba ubicada en la Basílica de Magentio. Esta réplica pudo ser formada gracias a las partes que se encuentran dentro del museo. El Capitolio se encuentra a un lado del Monumento Nacional a Víctor Manuel II. Fue un monumento construido en el año 1925 para conmemorar al primer rey de Italia. Se recomienda visitar el último piso para ver una vista privilegiada de Roma. Tampoco te pierdas la tumba del soldado desconocido con la llama eterna subiendo las escaleras. Bueno viajeros, aquí terminamos nuestro tour de la ciudad de Roma. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. No podíamos terminar en un mejor lugar como el Coliseo porque aquí empezamos nuestro tour. No olvides suscribirse y darle like a este video. Nos vemos en el siguiente destino. Adiós.